Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está el señor Fernando Fanego Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, aquí es un placer como siempre aquí dando estopa Decía usted que... Estamos acostumbrados ya a las epístolas, a las epístolas presidenciales ¿Esa carta de Sánchez cuál sería? ¿Cómo la denominaría? Bueno, de Judas a los fariseos Bueno, sería de Judas, de un fariseo... Bueno, sí, pero para hacerle de alguna forma... Porque se va dedicada al pueblo español Evidentemente no, pero me ha entendido usted que es una forma de hacerlo gracioso De Judas, si se la mandara al militante del Partido Socialista Que en otras cosas también está para ellos Señor Simón, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí rodado de la fachosfera y haciendo un poquito de fango En fin, estas cosas que nos dice nuestro querido presidente cuando contamos la verdad de lo que le está pasando a su alrededor ¿Usted cree que un gobierno puede sostenerse utilizando solo cuatro palabras? Bueno, yo creo que ningún gobierno puede sostenerse usando evidentemente cuatro palabras Y desde luego siendo un gobierno corrupto, amoral, poco ético, que no gestiona Y que para conseguir sus intereses personales y los de su familia Se ve abocado a usar lo más sucio que puede haber Que es tapar todos los escándalos de corrupción que tienes a tu alrededor Cuando estás moviendo el dinero de todos Para tu uso y tu lucro personal No sé en qué país pasará eso Imagino que conozco uno en España que pasan cosas muy parecidas Pero ya es que uno está harto, Jesús Ángel O sea, yo ya te dije la semana pasada que a ver con qué nos sorprendían Otros escándalos, bueno, ya la carta, la imputación y tiene que ir a ver al juez ¿Qué quieres que te diga? Son una panda de golfos y maleantes Mientras tanto casi cuatro millones de parados Eso es una realidad La clase media no llega a fin de mes Eso es una realidad Y los autónomos no pueden llegar tampoco a fin de mes Y los pequeños empresarios están ahogados Eso es este país Pues tenemos al otro lado de Sky a Esperanza Aguirre A ver si ya podemos conectar con ella Porque hemos tenido problemas técnicos Buenas noches, doña Esperanza Hola, buenas noches ¿Ahora me oyes? Perfectamente, lo digo perfectamente No es normal, porque llevo una hora aquí Sí, es verdad, es verdad Muchas gracias por la espera Doña Esperanza, una nueva carta de Pedro Sánchez Una carta en la que, lógicamente, bueno, repite básicamente lo mismo Que los jueces, que es la ultraderecha Y que si hay un plan contra su mujer Exactamente lo mismo de siempre El victimismo Y el no querer dar una explicación De asuntos que no solamente El juez peinado No solamente, sino que ha sido La audiencia provincial de Madrid La que le ha dicho al juez Que tiene que seguir investigando Y por lo tanto, pues eso es lo que está haciendo el juez Lo que no quiere decir que la señora Gómez No tenga su presunción de inocencia intacta Todos somos inocentes Mientras no se demuestre mediante sentencia firme Que somos culpables Pero es que en política Este señor Sánchez Ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso A ella en la tribuna del Congreso Le ha exigido al señor Fijo Que dimitiera Isabel Díaz Ayuso Cuando se trataba De la declaración de la renta De un señor Que en aquella época Ni siquiera era su novio Y aquí resulta que su mujer Que le utiliza a él Porque aparece como la mujer Del presidente del gobierno Para que se consigan contratos Eso, pues no exige Que él dimita Y yo la verdad Pienso Que no sé si será O no será delito Eso lo tendrá que decir el juez Pero que es una cosa Auténticamente impresentable Pues yo sí lo opino así ¿Y cree usted que Que Begoña Gómez Está imputada Y que vaya a declarar en julio Tendría que A ver Intervenir En estas elecciones europeas De una forma más contundente Que la opinión pública Tendría que darle Un serio castigo A Pedro Sánchez Y sin embargo Las encuestas dicen Que más o menos Hay un empate técnico No sé A mí lo que me parece Es que Bueno Primero la palabra imputada Ya no existe Lo que está haciendo Esta señora Es investigada Pero los indicios que hay No solo lo ha dicho el juez No solo lo ha dicho la UCO Porque lo que han hecho Es un informe preliminar Lo han transformado En un informe final Y no es así Es que lo ha dicho La audiencia provincial de Madrid Y por lo tanto Lo que tiene que hacer El señor Sánchez Es dar explicaciones Porque Que la mujer De un primer ministro Que es lo que es El presidente del gobierno Es como se llama En los países anglosajones Sea una señora Que va pidiendo A las empresas En las que tiene participación El gobierno Que le hagan Un ¿Cómo se llama esto? Una Una cosa para Una moción de textura No No A las empresas Lo que les ha pedido Es que le hagan Una cosa Para los ordenadores Una Una aplicación Un software Una aplicación Se la han hecho Por lo visto Gratuitamente Le dicen En la universidad complutense Que eso se lo tiene Que apuntar El dinero ese Es para la universidad complutense Y por tanto Todos los derechos Que tengan De esa aplicación Y ella va Y lo inscribe A nombre De una sociedad Suya Entonces esto Pues también Es una cosa Verdaderamente Sorprendente Y bueno Yo lo que creo Es que El señor Sánchez Cree Que esta segunda carta Va a producir Los mismos efectos Que la primera Que es que se van a poner A lloriquear Todos los votantes Socialistas Pero no me parece A mí Que eso vaya a ser así Sino que se van a dar cuenta De que esto Pues es una auténtica Barbaridad El dar cartas De recomendación En las licitaciones Públicas El pedir Que se atienda Bien A un señor Porque está Es el socio Tuyo en la cátedra Es que eso No puede ser Y bueno Y no es lo único Porque El hermano Lo del hermano Es también Muy gordo Este señor Se haya ido A vivir a Portugal Pero para no Tributar en España Y sin embargo Reciba 50.000 euros De la diputación De Badajoz Y tenga una fortuna De dos millones De euros Que no sabemos De dónde ha salido Pues también es muy raro Tendrá que dar Alguna explicación Pues efectivamente Tendrá que dar Alguna explicación Doña Esperanza Aguirre Un placer Muchísimas gracias Por todo Y sobre todo Por su paciencia A ustedes Y a ver si arreglan Ya El método Que tienen De conectar Un fuerte abrazo Cuídese mucho Gracias Hasta luego Adiós Señor Dalmau Efectivamente Estamos En una situación Pues muy Muy Lamentable Desde todos Los puntos de vista Pero Esa situación Lamentable No está teniendo Un reflejo En las posibles votaciones Bueno Es que también Hay que entender Que los partidos Polidarios Lo han hecho muy mal Lo está haciendo muy mal El Partido Popular Porque es que Todas las Campañas Electorales Le vienen largas O sea No quiero empezar A hablar De lo que dijo Casado De Abascal De lo que ha pasado Después Pero es que También pensaban Que iban a ganar Por goleada El 23J Y no fue así Ahí en estas elecciones En fin El Partido Popular Lo que tiene que saber Lo primero Dónde está Si está a favor De la agenda 20 o 30 Si está a favor De las autonomías Es que ¿Dónde está el Partido Popular? ¿En qué bando va a jugar Ahora que Europa Va a cambiar de bando? Ahora que Europa Se va a reconstituir En la Europa de las naciones Frente a la Europa De los mercaderes Pero Pero el problema De todo esto Más que Agenda 20 o 30 Etcétera ¿Cómo es posible? Vamos a hacer El análisis Porque yo creo Que es lo importante ¿Cómo es posible? Que por ejemplo Acaba de estar Esperanza Aguirre El país No sé cuántas portadas Le dedicó a Esperanza Aguirre Al señor Y a Rita Barberá A Rita Barberá Etcétera Etcétera ¿No cree usted Que ese control absoluto De los medios de comunicación Hace que mucha gente No sepa Que está pasando esto? Y que Por ejemplo Sánchez Tiene constantemente Está haciendo encuestas Etcétera Cuando repiten Lo de bulo Fango Pseudomedios Porque funciona Es porque funciona Y funciona Porque tiene Una batería mediática Un gran desberta Un gran berta Que está llegando A la población Mientras Que el mensaje contrario Pues solo llega A una parte De la población Mientras que el otro Barre a todas Don Jesús Usted lo sabe muy bien Porque desde esta televisión Se está haciendo Es que la libertad Y la independencia Se conquista No se regala Y se la tenemos Que conquistar Porque el resto De los medios De lo que son De la izquierda Desde el país Que por cierto Está en quiebra Y desde todos Sus medios Que están en quiebra Y que han fracasado Una y otra vez Desde la sexta Etcétera Etcétera Lo único que hacen Es repetir los mantras Que funcionan Y en este momento Estamos Antes lo he dicho De la democracia Hemos caído en la demagogia Porque es Evidentemente El siguiente paso De lo que nos trae La democracia Que en este momento Tenemos En esta demagogia Constante De los partidos Políticos Y por acabar Y usted sabe Que en algunos casos Me gusta mucho La poesía Por acabar Con la carta Del señor presidente Creía que iba a decir Que le gusta mucho La fruta Bueno También Me gusta mucho La fruta Evidentemente Pero por acabar Y no puede ser De otra manera Decirle Que al señor Pedante Ahora he leído Su carta En un plis plas Ahora la tengo delante Y pronto la tendré Detrás Y esta poesía Que se lo dije En su primera carta No es mía Es de Pedro Muñoz Seca Señor Sánchez Ahora la tenemos delante Pero pronto La tendremos detrás Pues vamos a continuar Porque el auto De imputación De Begoña Gómez Dice que hay Sospechas de indicios De hechos delictivos Cuando viene La señora Alegría Señor Fanego Y dice Que es que no hay nada Que todo es mentira Que todo es mentira Ya está bien O sea Hay un juez Y hay claros Hechos delictivos Tan claros Que la investigación Sigue para adelante Mire usted Don Jesús Hay una cosa Que está clara Y yo que ejerzo Directamente Todos los días Y soy parte Del ministerio De justicia Pequeña Pero soy parte Y aquí tenemos Otro compañero Gran ilustre Abogado Y jurista Don Fernando Dalmau Yo lo veo Todos los días Es decir Yo sé cuánto tarda Dictarse un auto Es decir Por un juzgado Y hay una cosa Que repele Repele como Los antimosquitos Es decir Repele muchísimo Porque Qué rápido se pronuncia La fiscalía Para tratar de Solicitar El archivo Y el sobreseguimiento De las actuaciones Pero a la velocidad De la luz Claro Tanto es así Que hasta el propio Titular del juzgado El señor El titular De la instrucción 41 Le sorprendió Como se pronuncia El ministerio público Con tanta rapidez Solicitando el archivo De las actuaciones Claro Por supuesto Lo primero que hizo Es decir Vamos a tratar De hacer las cosas bien Y voy a tratar De que Para no crear indefensión Y que no se Decrete O pueda haber Una posible indefensión Hacia el investigado O los investigados Que están ahora mismo O se está instruyendo la causa El hacer las cosas Pausadamente De hecho Pasa declaración Creo que un domingo Porque el abogado Que fue también Muy coaligado Al mundo del Mundo del PSOE Y del progreso Exactamente Al Faisán Exactamente Sobre todo al Faisán Con Rubalcaba Con la presión de Rubalcaba Su abogado No podía Y le coincidía Hasta incluso En la declaración Que tenía que hacer Doña Begoña En el juzgado Como investigada El día 9 Y entonces Lo han pasado un domingo Digo pues Para que usted No pueda Y no tenga ningún problema Que le interfiera En su trabajo Otros tipos de señalamientos Y demás Que estuvieran antes señalados Pues lo pongo el día 9 Y ustedes vienen aquí A declarar Pero claro Canta por solares Cuando usted presenta Un escrito El primero que califica En un procedimiento penal Es el ministerio público No sé si lo sabe Pero los oyentes Los televidentes En un procedimiento penal El primero que informa Es el ministerio fiscal El ministerio fiscal Normalmente suele Lo primero Se le ha traslado De la causa Que está el edificio enfrente Es decir Que el edificio Donde está Fiscalía en Madrid Está enfrente En Capitanaya Don Jesús Y normalmente suele tardar De 15 a mes y medio Como poco En calificar En calificar El ministerio Luego te han traslado Para que tú Si eres acusación particular Lógicamente Presentes tu escrito De acusación Y si eres defensa De la defensa Pero el primero Que califica Es el ministerio público Y como se ha hecho De un día De otro día Para otro Y se presenta Y se solicita El sobreseguimiento De la causa Y posteriormente ¿Por qué Va repetidamente Al juzgado A enterarse De la causa El ministerio fiscal Cuando ya ha calificado Directamente? Don Fernando ¿A quién Quién designa ¿Quién designa A la fiscal general De la fiscalía? Claro ¿De quién depende La fiscalía? De quién depende La fiscalía Vamos a continuar Porque tenemos Al otro lado De Sky A nuestro querido Asif Timerman Buenas noches Don Asif ¿Cómo está usted? Pues tenemos De nuevo problemas Bueno Vamos a A ver si Recuperan la conexión Y hablan Hablamos De la siguiente noticia Dice Begoña Gómez Como imputada Por corrupción Acapara Atención Los titulares De la prensa mundial Atención La prensa mundial Está acaparando Todos los titulares A ver si nos lo ponen En pantalla Todos los titulares De Begoña Gómez Señor Fran Simón La prensa mundial Está ya Retratando A este gobierno A Pedro Sánchez A su mujer Como un gobierno De corruptos Es algo inaudito En Europa Que la mujer del presidente Del primer ministro Esté imputada Esté investigada Es algo inaudito En España Es algo inaudito En Europa Y es algo inaudito A nivel mundial En ningún país Del mundo La mujer del presidente De un gobierno Está Ni ha estado Investigada Que es el término Que usáis ahora Ni imputada Como se decía antes Esto Claro Al mundo entero Le sorprende Pero es que Es lógico A los españoles No sorprende Pues que le va a sorprender A un anglosajón O a un alemán Que por copiar Un trozo de un discurso Es capaz de dimitir O en fin A gente Donde están años luz Democracia Es que están años luz De la nuestra Porque la nuestra No es una democracia Evidentemente Es una democracia De muy bajo nivel Y claro Pues el foco mediático Está aquí El problema ya no es que Este el foco mediático Que eso Bueno Ya lo llevamos Es un cisma Que llevamos encima El problema es que Eso nos afecta A nivel nacional Negocios Reputación En fin Embajadas Para cualquier cosa Que hoy en día Haga un español Por el mundo Esto le va a afectar Y estos Estos gestores Que tenemos ahora Que son una desgracia No ven Que al país Lo estamos convirtiendo En algo peor Que Venezuela Porque es que Ni siquiera La mujer Del presidente Venezolano Tanto que nos reímos Mira que son corruptos Mira que son corruptos Pues ni siquiera La mujer Está en el caso Que está la mujer Del presidente de España Yo quería poner un ejemplo Que Perdón Muy corto De que un amigo mío Desde Estados Unidos Me decía El hijo Del presidente Biden Que todo el mundo Le conocemos Por sus En fin Sus negocios Y sus Ha estado Declarando Directamente Repetidamente De acuerdo Que es otro tipo De derecho El que existe El derecho anglosajonino Es el derecho Pero ha estado Repetidamente Declarando Una vez Hasta el presidente Trump En este momento Desde mi punto de vista Pues bueno Va a ganar las elecciones Como no puede ser De otra manera Pero claro Aquí Que la Ha pasado por la justicia Claro Ha pasado por la justicia Aquí Begoña No puede Bajo ninguna Bajo de ninguna manera Pasar por la justicia Porque lo dictamina El señor Sánchez Con esta carta Tan pedante Repito A Muñoz Seca Que ahora la tenemos delante Y pronto la tendremos detrás Que la hemos leído En un plis plas Pero quiero repetir Porque lo dictamina él Pero entonces ¿En qué país estamos viviendo? Cuando estamos viendo Que desde Estados Unidos Desde Europa Evidentemente Los países satélites Del comunismo No Y aquí En qué nos vamos a convertir Si seguimos así Evidentemente Para mí El señor Peinado Es un juez valiente Yo creo que esa instrucción Va a llegar donde tenga que llegar Y repito Enhorabuena señor Peinado Porque a por todas Contra todo Y a favor de los españoles Sobre todo Y sobre todo Porque hay que creer En el Estado de Derecho Y en la atribución Que tiene la justicia En el reparto de la misma De una forma Y porque somos iguales Ante la ley Es que Doña Begoña Doña Begoña Gómez Tenéis un problema De verdad No, escucha Pero no deja de ser Un justiciable Igual que los demás administrados Exacto Es decir Ella no tiene un DNI Que sea diferente Al señor que está presidiendo Ahora mismo La presidencia del gobierno En España De la jefatura Y su mujer Son dos DNIs Igual que el mío El nuestro Es decir Y frente a la justicia Lógicamente Te quiero ver Una serie de garantías Este señor Ha convertido Lo que teníamos antes Una democracia Basada en un Estado de Derecho Que se garantizaban Los poderes públicos Que estaban completamente O más o menos Completamente Separados A una autocracia Es decir Una autocracia Directamente Que es el ejecutor Antes decías Don Fernando Pero no es Ya terminó Frank Es decir El autor material Digo En este caso De buscarse No les queda ya La alternativa de Franco Ya Franco La fachosfera Y todo eso Lo tienen ya como muy manido Es decir Ya han sacado Del Valle de los Caídos Coño Lo han pasado en el hidroptero Pero siempre les quedará Pero siempre les quedará Vox la ultraderecha RPP la derecha En fin Todo ese tipo de cosas Pero no le queda Otra alternativa Es decir Y escucha Y ya avisado Y de una forma amenazante Que tiene tres años De legislatura Don Jesús O sea que es que Les queda Le queda tres años De legislatura Es un poco lo que decir Vosotros A nivel personal Que os dedicáis A la justicia En vuestro El día a día Es vuestro día a día Vuestro trabajo El desprestigio Que tiene Ante la sociedad Absoluto Eso yo creo que Ese daño institucional Le va a costar muchísimo A este país Volverlo a O sea la gente No tenemos ya confianza En la justicia Y no digo que sea Con razón Pero claro Ese daño institucional A esa institución Y a todas las demás Yo creo que Para recuperar eso Va a hacer falta Generaciones Pero aquí hay un problema Y yo en esto Si quiero mojarme Porque el problema Ya no es problema De la justicia Porque aquí han caído Todas las instituciones Hasta el rey Porque ¿Qué ha pasado? Pero el rey es lo que menos les importa ahora Eso es lo que menos les importa No ya Pero es que Lo que estamos llevando Por el fango Tanto que hablan ellos El fango Es que Precisamente hasta La institución monárquica Que en su momento Por el tema de la rebelión Tuvo que salir En defensa de la unidad nacional En defensa de los derechos De libertad fundamental Y de la igualdad jurídica Ante la ley En este momento Está en el fango Porque ellos lo han llevado ahí Porque es que Ya no hay ley Porque la ley son ellos Repito Antes estábamos hablando De la justicia popular De la checa popular Entonces claro El problema es ese Que cuando no existe justicia El resto Se disuelve En la nada Porque cuando uno Un autócrata Se declara Totalitario A través de una carta Plañidera Y llena de incorrecciones Además Como ha sido esta segunda carta Que es la que hemos visto hoy Lo que está escondiendo detrás Es que va a acabar Absolutamente Con todas las instituciones De este país Y ahora pídele tú A la gente Que nos está viendo Oiga Usted compórtese Bien Siga las leyes La gente dice Pero bueno Es que yo soy tonto O claro Es que yo no conozco Al fiscal ¿Verdad? Pues amigo Vamos a continuar Porque lógicamente Begoña Gómez Es la primera mujer De un presidente De gobierno Imputada En 46 años De democracia ¿Qué hubiera pasado Señor Simón Por ejemplo Si estuviera sido Con Ana Botella? Buf Pues en fin Tendremos un escarnio público A un nivel salvaje Como ya se ha tenido Como decís antes Con otras personas Como ya me acuerdo Rita Barberá La pobre terminó fatal Como ha terminado Que espero Que el Partido Popular De un paso Y al expresidente De la comunidad Autónoma de Valencia Como se ha demostrado Que no tienen Y no ha tenido Ninguna culpa De lo que se le ha achacado Pues que le vuelvan A admitir en la política Donde estaba Pero además Donde estaba Lo que pasa es que El Partido Popular Tampoco lo va a hacer Porque somos todos Una panda de fariseos ¿Cuál es el problema Jesús Ángel? Aquí hay un problema Que a la derecha Se le ha olvidado De siempre Y digo a la derecha Porque voy a culpar Directamente al Partido Popular Todo esto Viene porque Los medios de comunicación Los grandes medios de comunicación Son de izquierdas Y son de izquierdas radicales Y se han creído Vamos Han hecho una sociedad Orwelliana Con el dinero público Donde no hay Donde hay pensamiento único Y donde se ha financiado Con ingentes cantidades De dinero El sectarismo De los periodistas Y a eso No solo ha llegado En un debate político En un telediario Ha llegado En una simple serie En una sitcom En Masterchef Que me contaban Yo no lo veo Pero que me contaban La cantidad de gays y lesbianas Que hay en Masterchef Por cuota Y además se supera Cuando no es la realidad De la sociedad Pero es que hay que cambiar eso Y claro Ahí van ingentes cantidades De dinero O las series famosas Donde tiene que haber siempre El gay gracioso Y el contrario El hombre es un machirulo Que es un maltratador Y que en fin Bueno pues eso Esa sociedad Es la que hemos conseguido O es la que ha conseguido Los gobiernos de izquierdas Y el gobierno Del Partido Popular Que ha jugado a eso Y que ha financiado Esas televisiones Y esos medios de comunicación En lugar de decir Oiga No financio Con el dinero Con el dinero Los españoles No se financia Ni un solo medio de comunicación Oiga Es como si yo me pongo A financiar panaderías Soy presidente del gobierno Voy a financiar Todas las panaderías Hombre no Hay una cosa Si se puede hacer un apunte Muy rapidísimo Hago la pie Es decir Y os voy a poner En el momento puntual Político En el que pasa eso Fue en el gobierno De señor Rajoy Con Soraya Sáy de Santa María Es la que transmitió Y transfirió A esas cadenas Y a esas plataformas El Power Ranger Y ahora De aquellos barros Los lodos que estamos ahora comiéndonos Yo solo les puedo decir Que digo Y tengo datos precisos Que ustedes se acuerdan Del fiscal Que instruyó El caso Villarejo Que fue apartado Del asunto Es decir Lleva ocho sentencias Estimadas Por el Supremo Y nadie Ni una respuesta De por qué Le apartaron del asunto Y las tiene Pues vamos a continuar Porque Lógicamente Los delitos Que imputan A Begoña Gómez Suman hasta seis años De cárcel Señor Fanego ¿Qué delitos Se le imputan A Begoña Gómez Y por qué Suman hasta seis años De cárcel? Bueno pues en este caso A ver yo no tengo acceso A los autos Y no me puedo pronunciar Digo más que nada Porque lo que se está investigando Precisamente Está en la fase De diligencias previas La instrucción Por tráfico de influencias Y corrupción en negocios Corrupción en negocios O corrupción entre particulares Que también se da Es decir Que es una figura Que también es delictiva Y está contemplada En el derecho penal Hombre Está clarísimo Que hay una serie De pautas Digo De cara a la incriminación Directa De los propios hechos Que tienen que ser corroborados Y tienen que ser probados De hecho El primer informe De la UCO Que intentó De alguna forma Poner vista O poner luz Al esclarecimiento De los hechos De una parte de los hechos Porque esto tiene Como os dijéramos Varias ramificaciones Es decir Cuando un juez Instruye cualquier causa Directamente Empieza por una parte Es decir Del puzzle Es decir No empieza a hacer Todas las fichas a la vez Él va tirando por una línea Y claro Y en función De toda la instrucción Que le está haciendo Digo en este caso La UCO Que es el que pidió Lógicamente A la fuerza del público Que puede investigar Y que puede de alguna forma Dar un dictamen Para atisbar Si detrás de eso Hay una comisión De un delito Que es lo que se está haciendo Ahora mismo Claro Puede incluso Coexistir más delitos Y haya concurso de delitos Es decir Que no solo existen Las que Digo que se pruebe Y se demuestre Más adelante Que ha habido otros Es decir Que esto es inicialmente O sea Como os dijéramos Acaba de morder La manzana En el embrión De la investigación Ahora Que tengamos Que esperemos Que tenga mucha suerte El titular Del judado De instrucción 41 En el que he pasado Muchísimos asuntos allí Y que tenga mucha suerte Y que por lo menos Tenga la posibilidad De tener Esa asepsia Esa asepsia judicial Que tanto se requiera A nuestra judicatura Y sobre todo A nuestro sistema Digo de garantías Yo no sé si Fernando Piensa igual O mi compañero No Si no Además yo querría Apuntar ya alguno Porque evidentemente Estamos Tenemos que poner Incidir directamente Y hablar de lo que hay Para En fin Además lo has expresado Muy bien Yo no podría hacer mejor La falsedad documental Lo tendríamos que probar Pero si hay un tráfico De influencia De nuestro 428 A nuestro 430 En nuestro código penal Ese tráfico de influencia Yo creo que en este momento Es el inicio de actuaciones Pero es que repito En el ámbito De todas las cuestiones Que hay Evidentemente va a haber Un concurso de delitos Yo quería fijarme En la última No sé si es de hoy O de ayer Referente a la aplicación De la Complutense Es que ahí estamos viendo Una apropiación indebida De un software Que es el 453 De nuestro código penal Y además Una malversación Ahora que hemos retomado O hemos O hemos Cambiado La malversación Entre propia Impropia Estaríamos hablando De una malversación Impropia Que iría desde 432 Al 435 Pero es que repito Ya estamos hablando Posiblemente Del cohecho De la prevaricación De la falsedad documental Del tráfico de influencias Se puede extender Claro De la apropiación indebida De la malversación impropia Es que según vaya avanzando Lo que muy bien Estás diciendo Y además En este caso Don Fernando Porque no puedo llamarte De otra manera Excelentísimo señor Don Fernando Evidentemente Va a ser Un concurso De delitos Continuado Donde posiblemente Si no tengamos aquí Una trama Que en nuestro lenguaje Lo llamamos Organización O red O red En fin El apelativo Ya sabemos El que continúa Va a faltar muy poco Pues vamos a continuar Porque atención A esta noticia Que habla que la UCO Sospecha de una red En el caso Begoña Cargos, fechas Y procedimientos similares Dieron contratos A barra vez Dice Todos ellos Presentan Importantes Similitudes En cuanto a su tramitación Como de aspectos Concretos De procedimiento La UCO Ha puesto la lupa Sobre los contratos De la consultora De barra vez Con la administración Pública socialista Cree que hay Coincidencias Delatoras Y sospechas De la existencia De una red En el caso Begoña Gómez Cargos, fechas Y procedimientos similares Dieron a barra vez Contratos públicos Justo en la fecha De las cartas De recomendación Firmadas Por la mujer Del presidente De gobierno Para que le dieran Concursos públicos Carlos Barrabés Era profesor De Begoña Gómez En el máster De la Complutense Le ayudó a montar Ese título formativo Puso la sede física Para la creación De bacalua Y la sociedad De globalia Que ayudó Al African Center Que dirigía A la mujer Del presidente Y fue el beneficiario Por las cartas De recomendación De Begoña Gómez De cara A concursos públicos Y a la UCO Y a la UCO Ha decidido analizar Con detalle Lo ocurrido En medio De esa relación El señor Simón Estamos hablando De que la UCO Sospecha De una red En el caso Begoña ¿Por qué? Porque me parece Que son hasta 57 contratos Lo que recibe El señor Barrabés Y todos tienen Modus operandi De la misma forma Básicamente Carta de recomendación Un 60% De calificación Objetiva Y un 40% Subjetiva Y esa recomendación Subjetiva Siempre iba Adornada Con ese 10 final O esa puntuación Final subjetiva De los funcionarios O de la mesa De contratación Yo estoy absolutamente Convencido Que no hemos visto Nada Cuando pase El tiempo Y sigan Investigando Alguien nos tendrá Que explicar A todos Cómo es Que los funcionarios Públicos Que son los que Tienen que estar Dando contratos Han conseguido O han decidido Dar un contrato A alguien Porque haya Una carta De recomendación De la mujer Del presidente Y no porque Por datos objetivos Cuando te digo esto Digo porque Claro Cuando tú estás Sentado en una mesa De contratación Cuidado con lo que Haces en esa mesa De contratación Y ¿A qué Vamos a escalar A esa mesa De contratación? Ojo Porque yo te digo Que esto es la punta Del iceberg Y cuando ahí Están hablando De si Como habéis dicho Si hay una red Que podían estar Compinchados Los de la mesa De contratación Hombre claro Hombre claro Hombre claro Y entonces ahí Hablamos de muchas Más cosas Si yo estoy En una mesa De contratación Soy funcionario Y sé Que este señor No cumple Y que este señor Cumple Pero se lo voy a dar A este Porque hay una carta ¿Qué estoy haciendo? Aquí tengo Dos fenómenos Como abogados Que seguramente Se les está pasando 27 cosas por la cabeza Esto todo es un tiempo Un tema de tiempo De que la OCO Investigue A todo esto Y ahí no estamos Hablando de un contrato Estamos hablando De muchos contratos Muchas personas Mucho dinero Y mucha gente Entonces De verdad que yo creo Que es que esto Es el principio De lo que va a venir Y lo que va a venir Desgraciadamente Nos va a hacer mucho daño A todos No solo a la mujer Del presidente Que también Y al presidente Sino que a España Y a los españoles Porque nos vamos a dar cuenta De que tenemos Un sistema corrupto Y que no funciona Y que solo funciona Aquí que tenemos Dos abogados Pues lógicamente ¿Qué tipo de delito Estamos hablando? Si hay una red Organizada Para conceder Con cursos públicos A llegados Presuntamente A Begoña Gómez ¿Qué tipo de delito Estamos hablando? Corrupción entre particulares A lo que yo apuntaría Prevaricación Y cohecho Claro, claro Es que van varios cualidades Porque va para el mejor Justamente con lo que Dónde está Y no habrá algo más Cuando hay dinero público De por medio Sí Hombre, muchísimo Mamá Pero ahí está grabado Ahí está todavía El tipo está grabado Claro El tipo ha grabado En el momento que tenemos Es que hemos empezado a investigar Es que se ha empezado a investigar Por eso, por eso Es que tiene tela Es que es muy aventurado Estamos yendo contra la ley De contratación del sector público Que además es del 2017 Y contra la ley De incompatibilidades también De la administración Es que aquí Parece que no Pero el hecho Que haya una carta Y que subjetivamente Y además en alguno De los concursos Ha sido por décimas Ya no dicen que haya una carta Sino que hay una red Hay una red O sea Porque claro Yo no entiendo La carta es La puta dice Yo no entiendo Debo una carta aquí Pero es que esa carta Hace que hasta los funcionarios Estén haciendo un Empezaría Si yo fuera funcionario público Entraría en el delito De prevaricación Ya veríamos el de cohecho Propio impropio Pero el de prevaricación del libro En el momento que hay una carta Porque en ese momento Con la ley De contratación del sector público Por la debida De coanimidad Por la debida transparencia El principio Y los principios que rigen Proporcionalidad Y efectivamente Y la transparencia Que tiene que haber En el momento que existe esa carta Es que invalida Directamente el procedimiento Es que es de por sí Yo he estado En esa apertura De plicas Múltiples veces Y esto no lo hemos visto En la vida En la vida Y cuando tú lo ves Lo primero que tienes que hacer Es ponerlo a disposición judicial Y luego La segunda parte De todo esto Si doña Begoña Gómez Se siente tan herida ¿Por qué no utiliza Nuestro artículo 205 Que es el delito de calumnias O el delito de injuria Nuestro 208 De nuestro código penal Para querellarse de una vez Contra los que estamos diciendo las cosas Eso es Porque es que todo esto Hay que decirlo ya De una vez por todas ¿Por qué no utilizar Nuestro código penal Para defenderse? ¿Habéis visto alguna vez Que haya salido Alguien del gobierno Desmintiendo Lo que estamos contando? Diciendo que el fango La máquina del fango Y no sé qué Pero no ha salido Nadie desmintiendo Eso que dicen ustedes Es mentira No es así Y luego os digo otra cosa No solo es que esto Vaya a afectar A todo Todo el mapa El mapeo este Que estamos haciendo A mí me preocupa Mucho más otra cosa Que es Estos fondos La mayor parte de ellos Están dando a través De red.es Con fondos europeos Sí, sí, sí Ojo Exactamente Cuando esto suceda Y como entre la Fiscalía Europea De por medio Y nos cierren el grifo De muchas cosas Preventivamente Desde Europa Aquí va a caer Aquí va a caer De España va a caer Del Tribunal de Justicia De la Unión Europea Que entra directamente Porque parte de estos fondos Es que obligan directamente A la Unión Europea Antes hablábamos De FonderLegend Es que ella también Puede ser correa De transmisión No nos gusta Lo que ha hecho Pero es que estos fondos No se pueden malversar Repito Malversar De esta manera Pues amigos Vamos a hacerles Un popurri de noticias Porque es que Informar sobre Begoña Gómez Sería un programa De 6 o 7 horas O más Entonces yo voy a irle Leyendo noticias rápidas Para que luego Podamos comentarlas En su conjunto La primera de todas Dice Begoña Gómez Admite en un documento Confidencial Que Indra Telefónica Y Google Montaron su software Esta Quiero que me la responda Muy rápido El señor Fanego Si Begoña Gómez Reconoce Que Le han montado Un software Que luego Deloites O luego La Complutense Terminó de pagar Y se lo apropia ¿Ante qué delito Estaríamos hablando? Apropiación indebida Tan simple Y tan llanamente Es decir Es una apropiación indebida De unos fondos Que han sido destinados Para un determinado trabajo Un determinado Un determinado Elaboración De un Lo que sea Porque yo no sé exactamente En qué consistía El trabajo Que estaba Que estaba encargado Ni a Google Ni a las empresas Que están ahora mismo Involucradas Que eso es fácil Pero otras cosas Súper fácil de acreditar Porque Véase Pues mira Ese es un informe Pues mira Aquí está el informe Aquí está el dosier Y aquí está mi trabajo hecho Pero si usted No regresa De esos ingresos Que le ha dado Y se los queda a usted Eso se llama Apropiación indebida Aquí y en muchos sitios Pero escucha La apropiación impropia Que también Pero claro Pero es que Eso va cualidad Para poder hacer Claro Porque esa malversación impropia Viene a raíz De apropiarse De apropiarse Esos fondos Y no destinarlos Repito No destinarlos Al fin último Claro Lo que tenía que haber hecho En el caso de que sea cierto Porque digo que Estamos hablando Hoy en sí Tendría que haber reintegrado Ese dinero Y además se lo avisó Y además se lo avisó La Universidad Complutense Le dijo Es que usted tiene que reintegrar Ese dinero A la cátedra O al departamento Donde No a una empresa suya Exacto Pues voy a seguir leyéndole Noticias Begoña Gómez Aceleró la captación De clientes Para su negocio En la Complutense Por si fallaba La investidura Vienen ustedes Como ella iba preparando Sigamos Begoña Gómez Prestó su nombre A Barra Vez Para conseguir contratos públicos Hasta 14 días Antes de ser Investigada O sea Que si no la investigan Ella sigue Con la red De los contratos De Barra Vez Sigamos La cátedra La cátedra La cátedra De Begoña Gómez En el aire Tras la fuga De patrocinadores Menos mal Que tienen algunos Un poco de dignidad Sigamos La Complutense Defendió la trayectoria De Begoña Gómez En pleno proceso De adjudicación A Barra Vez Otra más Un empresario Denunció Ante el Consejo Superior de Deportes El Amayo Atención De un contrato Para favorecer A Barra Vez Señor Dalmau O señor A ver Yo hay dos cosas Que me extrañan mucho Y voy a dejarlo ahí La primera es Con lo que hemos visto O sea Que una empresa Como Indra Google Y Movistar Se pongan al servicio De la mujer Del presidente Del gobierno Por una cantidad Estúpida De dinero Cuando menos Me chirría Segundo Porque ese dinero Parte de la Universidad Complutense Fondos públicos Cuidado Entonces A mí me gustaría Que el CEO De Google España Este juez Le llamase Y le dijese Vengase usted Para aquí Señor Vengase usted Señor de Movistar Vengase usted ¿Cuánto ha cobrado Por este software? ¿Cuánto ha cobrado? Usted tendrá que declarar Esto tendrá que estar declarado Y ojo Si usted no ha cobrado Lo que se debe cobrar Aquí tengo dos magníficos abogados Que seguro que saben Todos los delitos Que puede haber O puede conllevar detrás De eso Sobre todo Cuando estás usando Fondos que no son tuyos Que son públicos Tiene una universidad Para esto Y segundo Ya está bien De ser fariseos Y vamos a empezar A decir Quienes son Todas las empresas Que están financiando El chiringuito De Begoña Gómez Y sus amigos Vamos a decirlo Vamos a hablarlo Y que esas empresas Caiga todo el peso De la ley Sobre ellas Porque esas empresas Tú Tú o yo Nos vamos mañana A cualquier universidad Y les venimos Y les digo Oiga Que si me financia Una cara Pero que me estás contando ¿Vale? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque es la mujer del presidente Lo hacen porque hay contratos por detrás Y lo hacen porque Otra figura Tráfico de influencias Exacto Tráfico de influencias Y ya está bien Y este país Es un desastre Claro Como este juez Tire Como este juez Tire de verdad De la manta De verdad Y llega hasta el final Este tío aparece En una cuneta Ya os lo digo Dios quiera que no Pero vamos a ver ¿Tú te crees que Estamos llegando Y yo quiero que hable El CEO de Google Y hable el CEO de Movistar Y hable el CEO de Indra Que los lleve allí Y que digan Oiga ¿Usted por qué le regala Un software a esta señora? Perdón Perdón ¿Usted por qué Desea dejar robar El software por una señora? Es que Movistar Con fondos públicos O Indra Que es parte pública Trabaja para la mujer Del presidente ¿Me lo explique usted? Pues vamos a seguir Barrabés Barrabés El gurú de Begoña Gómez Que se hizo aún más rico En la pandemia Ese es Barrabés Y otra de Barrabés Barrabés ganó La fase subjetiva De otro contrato De 2,3 millones 18 días después Del elogio De Sánchez Es que esto es alucinante O sea Es que No solo Le estaban dando Contratos A diestro y siniestro Sino además Que había cartas De recomendación De Begoña Gómez Sino que Pedro Sánchez Públicamente Recomendaba Barrabés Y lo saltaba Es que claro Que puede estar Podríamos estar hablando De una trama De contratos públicos Y esos contratos Públicos Pues lógicamente Luego tendrían Una recompensa Para alguien Que estaba En la administración Fíjate Quién está detrás De esto Fíjate Ya hemos hablado De Air Europa Hemos hablado De Movistar Hemos hablado De Indra Hemos hablado De Google Hemos hablado De una universidad Hemos hablado De Red.es Hemos hablado De fondos europeos Hemos hablado De Barrabés Y de todos Sus negocios Y todo 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 eso O sea ¿Cuándo va a parar Esto? O sea ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Es que cuidado Que no Cuidado con el sistema A ver si vamos a abrir Todos los ojos Y vamos a ver Que lo que hay Que lo que hemos heredado Es un sistema corrupto Que no vale de nada Y que hay que derruirlo Por completo Hemos hablado De funcionarios Que están dando subvenciones A diestro y siniestro Ya me contaréis Habéis hablado De cómo funciona El fiscal En este caso Hemos hablado De las facilidades Que tiene la UCO Para investigar esto Eso es ironía No tiene ninguna facilidad Y habláis De la valentía De un juez Sobre todo La valentía de un juez Escucha Pero es que La valentía de un juez Tiene que ser de todos En el momento Que se empieza a filtrar Lógicamente Los datos De la instrucción Que se está llevando a cabo Es decir Hay una cosa Que lo que hizo El presidente De nuestro querido país Fue apuntar No apunta pistola Pero sí Con el Edo índice Como han hecho muchas veces Pues alguno que otro Malo De las películas A jueces Y a periodistas Y a medios de comunicación Entre ellos este Es de las pocas ventanas De libertad Que todavía queda Es decir Como bien dice su director Es la resistencia Es decir Es de los focos Que ya queda ¿Quién filtró El informe De la UCO Al país? Repito la pregunta ¿Quién filtró El informe De la UCO Al país? ¿Quién está Retorciendo la justicia Con la fiscalía? ¿Quién No se está querellando Por injurias Y por calumnias? ¿Quién Está haciendo cartas Directamente Llamando al totalitarismo Repito Al totalitarismo Más absoluto Contra la población Y contra España? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué golpe de Estado? Ya no es constante Directo Contra nuestros jueces Y contra nuestros derechos Y sobre todo porque tiene Tanta la desfachatez Ya que no se oculta Es decir No tiene ningún tipo De ocultación Ellos ya directamente Van de una forma Directa Es decir Nosotros nos De hecho Yo no me lo creí Pero la primera pistola Que el señor presidente Nos envió a la plebe Pues él es patricio Nosotros somos plebeyos Es decir Y envió a la plebe Yo pensé Uy este hombre Se retira Pero escucha Ese pensamiento Me duró exactamente Cinco minutos Lo que tardé De tirar de la cadena Es decir Exactamente La realidad Es decir Claro Ahora viene Es que no tiene Por qué ocultarse O sea ¿A qué se puede referir Un señor En el que está involucrado Y realmente Hay una investigación En un juzgado De un titular Precisamente Que no es tonto Que está investigada Su mujer Su propia esposa Es decir ¿Ustedes creen Que cualquier juez Cualquier titular De cualquier juzgado Se va a mojar Digo su carrera Otros la han hecho Otros la han hecho Porque el señor Garzón Acuérdense Fue reapartado De la justicia De su trabajo Por espinado Bueno ya sabemos Lo que hizo Abogado Ya sabemos Lo que hizo ¿Qué juez Que ese juez Se va a mojar Pues evidentemente Si él instruye La causa Y de una forma Concatenada Y seria Y por supuesto Que tiene la posibilidad De poderlo hacer O sea Llegar hasta Hasta el núcleo De la situación Ahora El día después El día después Es que ese es el problema Es que yo Yo no creo Que llegue a ser el núcleo Porque donde paras Paras en el caso Coldo Que parece que se nos ha olvidado No, no, no Paras en los ministros Y el anterior El canario Paras en la tercera En la tercera fuerza Del estado Ahora mismo ¿Cómo se llamaba El de las putas? ¿Cómo se llamaba El de las putas? El de El Tito Berni Paras ¿Dónde para este juez? O sea ¿Dónde para? ¿Dónde para? Es que no tiene Dónde parar Es que ese es el problema ¿Dónde para este juez? Porque todo esto Está relacionado Porque las mascarillas Están relacionadas con esto Pero es que también Está relacionado con Marlaska Que es un ministro Paras de investigar ¿Dónde? ¿Las relaciones con Marruecos? ¿El por qué? ¿El Africa Center? ¿Dónde paras De relacionar esto? No vaya a ser Que ahora Que no nos Perdón Nos echemos las manos A la cabeza De lo que había En los teléfonos Con el famoso Pegasus Esto es lo que Me las has quitado de la boca Está saliendo todo Y esto es el principio De un aparato De corrupción estatal A nivel nacional Nacional y mundial Pero y mundial Brutal Y que tiene como sede central A España Porque es que Lo que estamos viendo Yo de verdad Si sigues hablando Y si sigues Si seguimos relacionando cosas Es tremendo Ahora mismo Lo digo siempre Que el juez Tendría que investigarlo ¿Por qué Europa Ha hecho un acuerdo Con una línea marroquí La tercera línea marroquí Más importante Para tener las licencias Para Europa Y para toda Europa Simplemente ya le digo Lo de las maletas De Delsi ¿Para qué vino ese dinero? O en Sahara O en Singali O todos estos Es que eso está probado Que las maletas Era dinero Y que venían de Venezuela Y que ese avión No tenía autorización Para pisar y volar ¿Quién no deja aterrizar? ¿Cuántos funcionarios hay ahí? Y cuando digo funcionarios También hablo de Guardia Civil ¿Eh? Y de Policía Nacional Y hablo de todo O sea Hasta donde quiera Que nos centramos En Begoña Gómez Sí, pero hay otra cuestión Que es terrorífica Que es maquiavélica Necesitas valerte De un conglomerado De palos Es decir Que es como un pulpo Un pulpo Con no ocho patas Que tienes Sino con 19.000 Es decir Porque para hacer ese entramado Necesitas Es que a lo mejor Tenemos que ver Que el Estado Es un Estado corrupto Aquí hay un problema Que es maquiavélico Que es mefistofélico Que es demoníaco Que es una carta Que en este momento Nos echa la ciudadanía A la cara Diciendo Lo primero de todo Que se pasa por el forro A los jueces Que se pasa por el forro Al señor Peinado Que estamos equivocados Porque somos Lodo Fango Somos la fachosfera Y que evidentemente Que no hay nada Porque lo dice Su santidad Y quinto Y por terminar Que él va a continuar Cerca de tres años más Porque él le da la gana Este totalitarismo Esta demagogia Tan absoluta Que en la que está cayendo Y repito La palabra totalitaria No por el ejemplo Totalitario Bueno Sino por el ejemplo Mefistofélico Malo Que es el Estalinismo Es que supera El estalinismo Más absoluto Que hubo en la Unión Soviética Porque esto ya es Directamente La muerte Civil De todos nosotros De nuestros derechos Y libertades Fundamentales Si este señor Se quedan los tres años Que dice A mí que me explique Cómo va a hacer eso Con las exigencias Que le están viniendo En el independentismo catalán ¿Vale? De la autodeterminación Volverá Ahí lo tiene Tiene que hacer el equilibrio Ahí tenemos la opinión Ahí tenemos la opinión De nuestros invitados Mientras tanto Vamos a darles un consejo A todos ustedes Pues una solución Para el colesterol Estamos hablando Que el principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo de padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros casos En los que sí podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Pues diariamente Divecolforte De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coecima Q10 El extracto de cardomariano Así como la elevadura De arroz rojo Y también cito Esterole vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecolforte De Mundo Natural De venta Para farmacias Tiendas especializadas O llamando al 914460000 O en parafarmaciasmunodatural.es Divecolforte Y obviese Del colesterol Y antes de irnos a publicidad Quiero que me den Un comentario Muy rápido ¿Ustedes creen que Veremos algún día A Begoña Gómez En prisión? Es muy heavy La pregunta que me ha hecho Don Jesús Es decir A ver Llegado el momento En el que se investigue Y se acredite en los hechos Si efectivamente Se acredita Pues lógicamente Tendrá que cumplir O de alguna forma Bueno Pues conformar Con el ministerio público A que se le baje la condena En función de Lo que se haya aprobado Es decir Pero decir así A estas alturas De la película Todavía queda mucho Don Jesús Es pronto Es pronto Es pronto Pero usted cree Que Si se va descubriendo Más pruebas Y más pruebas Y más pruebas ¿Habrá valor En la justicia española En meter a la cárcel A la mujer Del primer ministro español? Yo tengo En instrucción Sí seguro Yo tengo Yo tengo En esto una experiencia Que bueno Pues que viene Desde los seres Ha visto el GAL Ha visto el Faisán Y yo sé Que hay jueces Muy valientes Pero siempre están Los jueces vendidos Al poder político Que en el momento Que hay una En fin Sube Como lo determinamos Nosotros A una instancia superior Acaban con ello Pero yo sé Que hay jueces valientes Y a ello apelo Apelo directamente A ellos Porque son los que De verdad Ahora mismo Reside la soberanía Del pueblo español Señor Muy rápido Yo creo que Yo creo que no Yo creo que En España No hay jueces valientes Están todos unos Panda de corruptos En líneas generales Lo siento Es lo que pienso Pienso que Las instituciones En este país Están podridas Y también pienso Que va a haber Lo que se llama Lo que Bueno Realista No sé Si quieres Te volvemos a leer Las noticias Vuelvelas a leer Siempre positivo Yo soy positivo ¿Sabes por qué? Porque creo En la revolución De los justos Entonces Esto va a hacer Que probablemente ¿Usted cree que el juez Peinado es un corrupto? No Creo que es un juez Que cumplirá con su misión Y que cuando Le supere este tema Llegará a otro juzgado Y a otro Y a otro Y a otro Donde llega un momento Que esto se pare Que son Donde ya están más politizados Los jueces Evidentemente Pero sí que demostrará Que el sistema es corrupto Y es un desastre Y hará Que es lo que te digo Y hará Que haya Un gran cambio de sistema Porque la generación que viene No lo va a aguantar Ni nosotros ya tampoco Pues amigos Nos vamos a ir a publicidad Pero antes Permítanme al señor Dalmau Muchísimas gracias Por estar con nosotros Señor Dalmau A vosotros Como siempre Y bueno Yo quería acordarme De Real Madrid Que ha ganado La decimoquinta Copa de Europa Que por lo menos Los madridistas Nos han dado una alegría A pesar de Pedro Sánchez Ha ganado el Real Madrid Amigos Vamos a volver Y atención Vamos a hablar Del plan De Israel para Gaza Que contempla Traer a España A miles de refugiados Palestinos Atención Que si Sánchez Ha reconocido A Palestina Como Estado Estos refugiados Palestinos Podrían venir Como exiliados políticos Y donde los metemos Dos millones De exiliados políticos Todo esto lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Porque nadie Nadie se lo va a contar Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen 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 Gracias.